La fábrica de plantadoras de caña de azúcar WT participó Diagri Show 2019 en Brasil. Guillermo Abrate sintetiza la participación que tuvieron. Agradecemos la entrevista a Fernando Merino. WT comenzó sus primeras experiencias trayendo máquinas de Argentina en el 2015 para tratar de tropicalizar, como le dicen en Brasil, máquinas que vengan del exterior a lo que se necesitaba en Brasil. En diciembre del 2015 logramos el Cuit Brasilero, lo que se llama el CNPJ, y así se conformó WT Brasil Limitada, que es una empresa que tuvimos la necesidad de conformar por una cuestión principalmente de tener un producto nacional para que pueda ser finamizado. El Finami es una línea de crédito del Banco Nacional de Desarrollo, el BNDES, y que tiene que tener una composición arriba del 60% de mercadería brasilera y de peso en kilos de mercadería brasilera. Entonces es uno de los requisitos un poco que tenemos que pensar los argentinos para poder vender en Brasil. Para nosotros es el tercer año que estamos en AgriShow, venimos desde el 2010, y siempre era como el sueño y la veníamos masticando a ver cómo entrábamos en Brasil. Así que a través de algunos contactos fuimos conociendo gente y pudimos así traer una máquina y hacer las primeras pruebas para lograr después la adaptabilidad que necesitábamos al mercado brasileño. Que pareciera que no se termine nunca adaptar la máquina porque siempre hay terrenos muy especiales, suelos muy pesados, muchos declives. Entonces realmente es un desafío para la maquinaria agrícola estar en Brasil, crecer y permanecer, porque la competencia es muy intensa. En Brasil estamos principalmente en el estado de San Pablo, que es el estado más cañero que tiene Brasil. Hemos vendido en ingenios, por ejemplo, de Guayas, que es un estado de Minas Gerais, que son estados que están hacia el norte de San Pablo. Hemos recorrido mucho Mato Grosso Sur. De hecho tenemos un argentino como Adeco Agro, con unas usinas realmente que dan placer conocer. Tenemos mucho foco en San Pablo y desde Brasil también estamos mirando el comercio exterior como una alternativa a productos que por ahí desde Argentina no se adaptaban en ciertos mercados y teníamos que competir contra brasileros. Hoy tenemos una máquina que sí puede ir a competir contra brasileros. Incluso máquinas que por ahí cuando un brasilero va a ofrecer a Argentina ofrecen ciertas cosas que nosotros les decimos también tenemos una opción. Si querés algo brasilero, tenemos la opción brasilera. O sea que nos ha ampliado mucho la posibilidad de internacionalización de la empresa desde el lado brasileño. Nobre sabra, nobre sabra, nobre sabra, nobre sabra.